Quiero besar tus labios, quiero besar tu piel Gritar a todo el mundo que tú eres mi mujer Quiero besar tus labios, quiero besar tu piel Gritar a todo el mundo que tú eres mi mujer Si algún día moriré Hasta el cielo yo te esperaré Que no quiero yo estar sin tu amor Ya no puedo aguantar No puedo aguantar No puedo aguantar No puedo aguantar